Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes. Aquí estamos empezando nuestro programa como todos los sábados entre las 13 y las 15 por Ecomedios AM1220. Hoy, con un programa muy pero muy lindo, saludo a, como siempre, la verdad que tenemos invitados espectaculares hoy. Los saludo a Javier Martínez en la operación técnica, de paso a toda la gente que trabaja en la radio y que hace posible que estemos ahora en el aire, en AM1220 y en arrobaecomedios.com. Así que, para todos lados. También si tenés Twitter, yo ahora en un rato cuando la radio ponga el programa ya, yo lo adhiero también a Twitter, lo aplico en Twitter, con lo cual si me seguís a mí, arroba mazucamacu, en Twitter también, en estas dos horas podés escuchar mi programa por ahí. Así que, ya sabés, 13 a 15 horas en arroba mazucamacu, en Twitter también lo podés escuchar por mi Twitter. Y lo tengo a Gonza Benítez Cruz del otro lado. Hola, Gonza, ¿cómo andás? Hola, Macu, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Acá empezando en este sábado con un programa muy lindo que armaste, ¿no? Vamos a hablar de política primero, después vamos a hablar con un gran personaje que esta noche hacen un encuentro de la M, ¿cómo se llama? M, M, B, A, o no. M, M, A, Artes Marciales Mixtas. Eso, M, M, A, Artes Marciales Mixtas. Es el ninja. Y esta noche hace, ahí ya nos va a contar, un televisado, también Canal 9 lo va a televisar, sobre unos encuentros de artes marciales mixtas. Él peleó, bueno, después vamos a hablar con Horacio Enrique, se llama, el ninja. Así que vamos a hablar con él. Se hizo muy conocido cuando peleó con el Acero Cali, ¿no? Que, bueno, después tuvo la mala suerte que falleció Acero, pero sí, que se hizo muy conocido por pelear con Acero Cali, y esas riñas que tenían con él. Tres peleas hicieron. Una, entiendo, después le vamos a preguntar al ninja, pero una ganó cada uno y otra empataron. Me contó el otro día Horacio, el ninja, que había quedado muy amigo de la hermana, aparentemente, de Acero Cali, y que lamentaba mucho el tema de Acero Cali. Bueno, también otro de los temas que le vamos a preguntar, si querés meterte en la nota, podés hacerlo. Después vamos a hablar con la primera enóloga argentina. Es un lujazo tenerla a Susana Balbo, que tiene unos vinos tan, pero tan ricos, que tiene una hija que ya se dedica a eso, que tiene directores en su empresa que son unos enologazos. ¿No? Qué sé yo. Uno de ellos se llama Eddie del Popolo, que tiene a la vez otra bodega que se llama Perse, que han ganado premios internacionales. Es maravilloso lo de Susana. Hoy vamos a hablar, cumplió años el otro día, un pretexto para llamarla y conversar con ella. Una mujer que viaja por todo el mundo y que tiene toda su actividad y su empresa montada ahí en Mendoza. Después vamos a hablar con Damián Dipache por la situación tan dramática que está viviendo económicamente la Argentina. Dramática a nivel así más integral como país y dramática también en el día a día de cada uno de nosotros. Tremendo lo que todo el mundo le está costando vivir en la Argentina. Y yo digo también a los de clase media, un poquito más, porque con todo lo que se gastó el año pasado, mucha gente que se fue de vacaciones, que se fueron al Mundial, yo creo que las tarjetas, todo eso tiene que ser un momento, esto seguramente también para gente más de clase media, un poco más arriba de clase media, también muy, pero muy difícil. Es más, mucha gente de clase media, me considero de clase media, hemos bajado nuestro nivel de vida y ya estamos casi en otro modelo de vida. O sea, la clase media que va desapareciendo en la Argentina. Y después vamos a hablar con Andrés Jatún. Andrés es especialista en empresas, en saber, en conocer cómo se manejan los nuevos empresarios, los empleados, las empresas. Ha hecho varios libros, muchos, y hoy lo sentí, o estos días lo sentí en esta semana, hablar sobre lo que pasó con Macri y con Larreta. Me interesó, vamos a conversar de todo y también de política con Andrés. Pero bueno, supongo que ya lo tengo a Eduardo Paladini en línea, que es un amigo de consulta. Yo tengo tres, cuatro, cinco amigos de consulta. Uno de ellos es Eduardo, a quien le agradezco un montón. ¿Estás, Eduardo? Sí, ¿qué haces, Macu? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, la próxima vez me teme directo, porque si voy a hablar con Messi, voy a hablar con Di María, después aparezco yo y la gente va a decir, apagamos la red y volvemos después. Pero viste qué invitados que tenemos, ¿no? Andrés Jatún, que es maravilloso. Hoy lo enganché a Andrés hablando de política, por eso quiero hablar con él, que aparte es un crack. Damián Dipache, que de la economía de casa y de la economía más amplia y más grande también sabe un montón. Súper didáctico para entender, sí. Periodista muy especializado en eso. Bueno, Susana Valvo, que como a todos nos encanta el vino, Susana es la primera enóloga argentina, es una maravilla de empresa la que montó. Y después el ninja. Si querés esta noche y no tenés nada que hacer, te invito a esa mesa que el ninja me invitó para ir a ver lo de Arte Marcial en Extra. Y decide que somos amigos, por las dudas, ¿no? ¿Qué? El ninja, eso hay que ser amigos. Decide que somos amigos. Me contó una serie de anécdotas, no te lo pierdas, después de vos va a estar él. Una serie de anécdotas de cuando era guardaespaldas, un personaje espectacular el ninja. Así que hoy vamos a hablar del promotor ahora. Vos igual no te hagas el distraído, porque yo te sigo en redes, y le das mucho al gimnasio, vuelo, no te digo que sos el ninja, pero estás en carrera todavía. No, pero ¿sabés lo que son esos muchachos? Avanzan y te pegan 30 trompadas en una... No, no, son impresionantes. Son toda gente de paz. Todo tipo que le guste el boxeo, esas cosas, no se enojan demasiado, ahora que no lo hagas enojar. Viste, bueno, el protagonista de Gana Hermano, que ganó, Marcos. Sí, el tucumano. Si hay algo que vos decís, que es el tucumano salteño, bueno, no, pero si hay algo que vos decís, ese chico no se pelea nunca, y también hacía artes marciales mixtas, se ve que tienen otra persona adentro. ¿Vos sabés que yo tengo distintos... Ahora que hablamos, yo también te sigo, Eduardo, como sabés, ahora que hablamos de esto, yo tengo dos o tres gimnasios, a mí me gusta entrenar, lo hago por una cuestión física, pero también por estética, por todo, ¿no? Yo no consigo un día... Yo digo siempre me voy a trabajar en vez de me voy a entrenar. Me voy a trabajar porque para mí es un trabajo guardar la salud, ¿viste? Tener esa reserva de salud que todos necesitamos, ¿no? Y esa suerte que también no te toque cualquier cosa, ¿no? No, y también absolutamente macumental. Bueno, en mi caso uso la actividad física. Por supuesto. Cuando hago mucho contacto con la realidad, con la realidad argentina, ¿no? Con los temas económicos, sociales, políticos, la actividad física también sirve para despejar bastante mucho la cabeza. Entonces yo tengo dividido algunos gimnasios, ¿viste? Todos se hacen fierros. Yo hago lo mismo en todos lados, corro y entreno, bicicleta, fierro, pero, por ejemplo, el que estoy yendo ahora, Ocampo, es muy fierrero. Entonces vos podés hacer fierro todo el día, que sos un flaquito al lado de los pibes, ¿viste? Claro. Son todos patobicas, ¿viste? O sea, y los pibes, entre, es un trabajo, todos participan de categorías, de diferentes categorías, ¿viste? No es que participan, ellos dicen, bueno, no sé, se anotan, están, ¿viste?, incluidos en los concursos, ¿viste? Se van, compiten, en competencias están. Así que, bueno, uno siempre, siempre tiene algo mejor para mirar, ¿no? Pero, bueno, hacemos lo que se puede, Eduardo. Lo que se puede, totalmente. Bueno, te vi, escúchame, te leí ahí un poquito, me lo has dicho en otras notas, Eduardo, periodista, iniciaste como periodista deportivo, fuiste a Parabrisa, ahora ya sos, este, un editor responsable de política y todo en Clarín desde hace muchos años, y también sos hinchas de San Lorenzo, ¿no? Sí, 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 ganaron, 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 ganaron. Sí, yo siempre digo en broma, el perrito debe tener la calidad de Messi, pero bueno, mide unos 56, yo creo que va a la montaña rusa y no lo dejan entrar. Y el tipo figura pará, que Morales, que ahora volvió a Racing, también, eres muy chiquito y jugó muy bien en Racing, en Vélez. claro, totalmente. Pero hizo un gran partido con Boca, el perrito. Sí, 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 muy bien, muy bien. Estamos muy contentos. En los hinchas de San Lorenzo encontramos, así como River encontraron a su Gallardo, nosotros encontramos a nuestro Insúa con un look particular, ¿viste? que no sé si el tipo va a ir a San Intoma o a vivir a San Lorenzo, pero que ese look ochentoso, pero estamos muy contentos. Bueno, yo te tengo que decir para empezar hablando de políticas, de fútbol, después la política, que no le tenía nada de confianza a Insúa, que ya había estado en otras oportunidades, yo creía que no le iba a encontrar la vuelta, así como no le tenía confianza a Gorocito en gimnasia, le fue bastante bien y ahora en Colón está mejorando. Sí, 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 de a poquito, de a poquito. Bueno, ¿cómo venimos? ¿Cómo venís con las encuestas? ¿Qué te está llegando? ¿Qué tenés? Después hablamos de política, pero ¿qué tenés fresquito de encuestas? Sí, mira, yo voy mirando mucho los números, también lo que dice la política, lo que dice el círculo rojo y por decirte, si vos me decís, bueno, fresco, a flor de piel, dos cosas que están circulando ahora, una es que está cayendo Kicillof en la provincia de Buenos Aires, posiblemente efecto la matanza, pero también es muy difícil desagregar la provincia de Buenos Aires de un gobierno nacional que tiene una mirada muy negativa. Se da un caso, si querés, parecido al de Vidal, es previo a la elección de 2019, respecto a Macri, que pese a que Alberto Fernández y muchos candidatos del oficialismo medían mal a nivel nacional, Kicillof sigue haciendo el candidato más votado en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ese aura que tenía Kicillof está empezando a tener algunos agujeritos. Y otra mala noticia para el Frente de Todos a nivel nacional, que también uno empieza a escuchar salteado de algunos encuestadores y empieza a aparecer en algunos estudios, es esta duda que también instaló Macri en una de sus últimas apariciones públicas que tuvo, de decir, a ver si el que va al Balotage Conjuntos por el Cambio es Milley y no es un candidato del Frente de Todos. Y ahí la pregunta, ¿puede quedar tercero el candidato del gobierno? Bueno, es otra de las discusiones que se está instalando ahora. Bueno, esta semana la frase de Javier, Javier Milley, que yo lo conozco hace más de 10 años, cuando estuvo en Pinamar, yo viste que hice radio en Pinamar, creo que salimos en algún momento con vos, Javier vino al estudio, al único estudio que vino y al único radio que le dio una nota fue a mí y también nos quedamos como una hora y media, hicimos un vivo, lo sigue un millón y medio de seguidores tiene en Instagram Milley. Me dijo, yo no me acuerdo si me lo dijo al aire o me lo dijo en forma privada, pero me dijo, Macu, si yo llego al Balotage, gano, que fue la frase que dijo esta semana, ¿no? Sí, ahí hay una duda, es todo, 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 tablero de arena y mucha especulación en la teoría respecto a qué candidato le convendría a Milley enfrentar en un Balotage, muchos dicen si tiene un candidato más moderado como Larreta, como puede ser eventualmente Maza o incluso Daniel Scioli, creen que eso lo puede llegar a perjudicar, que hay un público que todavía no está listo para pegar ese salto a un candidato tan extremo y tan disruptivo como Milley, la pregunta que se hace en algunos y podemos hacernos, ¿qué pasa si Milley va a un Balotage contra Patricia Bullrich, que serían como dos halcones juntos? Bueno, ahí hay una duda muy grande de lo que puede llegar a pasar. Hasta ahora, la verdad, el electorado argentino si bien dio algunos apoyos particulares a candidatos por fuera, que vienen por fuera de la política como en el caso de Milley, nunca la sociedad masivamente dio el paso para elegir un presidente de esas características. Bueno, la gran duda es si esta puede ser la primera vez. Claro. Mirá, esta semana en la que pasó el CICIP, viste que es la cámara esa que llevó el otro día... Sí, justo donde decíamos lo que dijo Macri y lo de Milley fue ahí. Claro, claro. Bueno, vos hablaste del círculo rojo, yo tuve el placer y el honor ahí que Orniquián cuando era presidente de esa cámara Eduardo me contratara y yo fui presenté esa reunión durante dos años o tres años en el Alvear ahora cambió y yo decía ¿por qué cambió? Porque siempre el CICIP va al Alvear cambió porque ahora el presidente es de acá de la ciudad rural. Claro, sí, sí, se hizo en la rural del encuentro. Claro, pero por eso, pero porque el presidente del nuevo presidente del CICIP es creo que el presidente o alguien muy importante de la rural entonces se trajeron ese evento acá que lo que me llamó la atención y estuvo bien era que primero estuvo a la mañana Macri o al mediodía Macri a las tres de la tarde Patricia Bullrich y a las 18.30 como para que nadie se cruzara con nadie la reta, ¿no? Sí, venían de una semana tremenda y una reacción que si vos me preguntás desmesurada en función al hecho que la provocó, ¿cuál es el hecho que la provocó? La convocatoria de la reta a lo que se llama elecciones concurrentes, los porteños vamos a votar el mismo día para presidente y para jefe de gobierno pero en dos formatos distintos, una urna tradicional como la etapa de papel para presidente y lo que se llama el voto único electrónico que es bastante simple, la gente no se tiene que asustar, ya se usó en la ciudad de Buenos Aires en el 2015, se usó en Salta hace bastante tiempo para elegir jefe de gobierno, bueno, uno lo que se pregunta es, tan reacción tan potente de Macri, Bullrich e incluso Vial por una convocatoria a una elección sonó desmesurado y evidentemente ahí hay una pelea de fondo más fuerte que cómo se va a votar en la ciudad de Buenos Aires y el SISIP lo que hizo es, bueno, que no se cruce, como una expareja que se divorció o invitemos a un almorzario a otro ajeno. Me llamó la atención una cosa, Eduardo, que el SISIP básicamente en el Alvear, que fue su lugar histórico, en el Alvear de la calle Alvear, era un almuerzo, ¿no? No duraba más de tres y media de la tarde ese almuerzo y acá fue casi todo el día por lo que vi. Sí, 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 expusieron, bueno, también estuvo Milet, cada uno expuso, todos los candidatos, Macri habló de los líderes que solo se preocupan porque esta es la mía, después Bullrich dijo que hay que tener coraje, dos mensajes que algunos interpretaron contra la RETA, bueno, la RETA fue con su discurso más moderado y tradicional, de alguna manera hubo chispazos, pero si vos me preguntás lo que están diciendo en privado es tratemos de calmar un poco la pelea, se supone, vamos a ver, veis cómo es la política, que en los próximos días la pelea, por lo menos respecto a lo que fue la convocatoria de las elecciones porteñas se debería ir disipando. Claro, Eduardo, te hago una pequeña reflexión y después te pido la tuya que es la siguiente, o sea, es decir, Macri se hizo fuerte desde la capital federal, alguna vez y en la primera elección la ganó de la Rúa cuando el Pacto de Olivos determinó que Alfonsín pidió que la capital tenga autonomía. A ver, así como los radicales se hicieron dueños en ese momento de capital federal, de algún sentido dueños entre comillas, ahora Macri me parece que tiene ese temor de perder su bastión, me parece que ese es un poco el motivo además de cómo lo enfrenta como para la RETA como para marcar un poco la cancha y para decir, bueno, a partir de ahora te estoy enfrentando. Sí, y de ahí podés hacer, Macri, un análisis político y un análisis económico. El análisis político genuinamente, Macri dice, nos costó tanto conseguir la ciudad en el 2007, el PRO nace en la ciudad que es como decir, viste, te sacan a tu niña bonita, en ese sentido, no hay dudas de que es genuino el enojo de Macri con esta apertura que tuvo sin dudas la RETA con lusto y que genera algún ruido interno respecto a quién puede ganar la elección. Y el otro económico es la ciudad más rica del país, a ver, cómo decirlo, de ahí se financiaron campañas presidenciales, Macri era jefe de gobierno de la ciudad y de alguna manera, digamos, la campaña la pudo hacer siendo jefe del gobierno de la ciudad, es decir, no solo se trata de un tema simbólico de lo que significa políticamente, sino que es una caja muy importante, no al nivel de la provincia de Buenos Aires, pero debe ser la segunda caja más importante del país. ¿Y cómo entendés lo de Jorge Macri? ¿Por qué, por qué, o sea, más allá del acuerdo que tiene con los radicales y con los todos y demás, ¿por qué crees que no le da ese paso? No, 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 bueno, incluso puede que esté proscripto, ¿no?, para candidatearse Macri, Jorge. Sí, ahí, digamos, yo creo que a la reta hay que entenderlo que su obsesión y su objetivo único, principal y mayor es ser presidente. Yo me acuerdo que dice una nota, no me gusta hacer autorreferencial a la reta, pero debe ser hace, no sé, más de 10 años y me acuerdo que el título de esa nota era un reportaje de verano, buscamos un título descontracturado, fue, yo le dije a mi psicólogo, yo le cuento a mi psicóloga que quiero ser presidente, en ese momento es como que Felipe Miguel lo dijera, o sea, estaba como corrido en el tiempo, pero ¿por qué lo recuerdo? Para entender cuál es la lógica de construcción de la reta, que hoy nosotros estamos acostumbrados a que, bueno, ya llevo 8 años de jefe de gobierno, es uno de los principales actores de la política, pero digamos, por, hasta por su aspecto físico, su manera de hablar, nadie creía que podía llegar a donde llegó, bueno, la obsesión central de la reta es ser presidente y todo lo que transcurre en el medio, digamos, va a dar todos los pasos necesarios intermedios para ser presidente, si eso implica, y no digo que esté trabajando para eso, pero si eso implica que el PRO pierda la ciudad, en todo caso será un mal menor, es decir, la reta privilegia su alianza con los radicales, hoy la tiene con Lustó y también con Gerardo Morales, la reta analizó que si no, digamos, si no permitió una competencia un poco más pareja en la ciudad, no iba a poder cerrar esa alianza con los radicales, y no le importa si ahí hay un mayor riesgo de que el PRO pierda la ciudad, aparte, en contra de la reta y a diferencia de Macri, Macri a su manera tenía dos sucesores de peso, posibles sucesores de peso como la reta y Michetti, hoy la reta no construyó un sucesor dentro de la ciudad, por eso lo terminaron importando a Jorge Macri, no va a ser el primer caso ni el último que una persona cambia de distrito, pero también en algún punto hace ruido que el PRO que gobierna desde 2007 tenga que traer al primo de un expresidente que es intendente de Vicente López, yo no había nadie dentro del PRO en la ciudad que pudiera cumplir ese rol y esto lo digo sin, no lo digo en desmedro de Jorge Macri que tiene una actuación como intendente valorada, pero se generó esta situación particular. Y una manera de condicionarlo a Jorge Macri la reta mantiene vigentes las candidaturas de Fernán Quirós, sobre todo Soledad Acuña no mide y todos descuentan y se va a terminar bajando, pero mantiene a Fernán Quirós como un potencial candidato porteño. Claro, al momento ¿quiénes serían? Quirós, Acuña y Lustó. Sí, bueno, y Jorge Macri pero Lustó ya está claro del lado radicalismo. Hay tan duda ahí, ¿no? Claro, sí, y bueno, y Jorge Macri y Quirós son los dos que quedan en carrera, tanto dentro del lado de la reta, del lado de los radicales y del lado de Elisa Carrió, ellos dicen que no van a hacer ninguna presentación en la justicia vinculada con la validez de la candidatura de Jorge Macri. Ahora, una vez que Jorge Macri se presente y es que lo hace como candidato o vos viste cómo es esto, te aparece un abogado que no sabe de dónde sale y después tirás de la piola y resulta que viene alguna terminal política que no aparece alguna presentación que pueda generar alguna duda. En charlas privadas Jorge Macri le mostró papeles, la reta ha dicho públicamente que él cree que Jorge Macri puede ser candidato pero es una piedrita que está estorbando también la relación. Claro, me imagino que en un hipotético o en una hipotética presidencia de la reta tiene que haber hecho o hablar con los radicales, no sé, vos por ejemplo ¿quién te estarías imaginando supuestamente que sea presidente de la reta como jefe de gabinete por ejemplo? ¿Pensás en un moral y pensás en un radical? No sé, bueno, morales no habré que descartarlo como candidato a vice pero está claro que a diferencia de cómo conformó Macri su gobierno Macri gana la interna desde el PRO y después si bien él incorpora radicales Oscar Aguad por ejemplo que fue ministro José Cano que tenía el proyecto Belgrano y podemos nombrar otros radicales eran radicales que incorporaban casi a modo personal bueno, te llevas bien con Macri con un amigo de Macri venga un radical para acá pero no había un acuerdo con el radicalismo estructural para incorporarlo a la coalición de gobierno eso es lo que cambia la reta la reta busca un acuerdo más formal con el radicalismo y cuando vos en política hablas de acuerdo significa cederle cargos no hay ningún misterio entonces hay o la vicepresidencia o la jefatura de gabinete o cierta cantidad de ministerios si la reta es presidente seguramente van a ir para el radicalismo y hago la última pregunta estamos hablando con Eduardo Paladini Eduardo hablaste de provincia de Buenos Aires hablaste de Kicillof esta semana se supo que está bajando un poco en la consideración de la gente o en las encuestas ese número vos lo atribuís obviamente un poco el tema de lo de Berni etcétera pero es un digamos es un problema importante ¿no? como bien lo planteaste vos como que sube en las encuestas mi ley para el kirchnerismo el justicialismo pero también este de provincia de Buenos Aires es una oportunidad para que crezca la oposición si te diría que a algunos dirigentes le preocupa más la caída de Kicillof de lo que pueda pasar a nivel nacional porque directamente ya serán perdidos a nivel nacional y cual es la frase que dice todo el mundo bueno perdemos acá donde nos rajan de la casa de te raja tu esposo bueno vamos corriendo a la casa de mamá en este caso ¿cuál sería la casa de mamá para el kirchnerismo la provincia de Buenos Aires? se meten todos en la matanza ahora exactamente bueno ha ocurrido viste que hubo dirigentes nacionales como Débora Giorgi el mismo Feleti que fueron funcionarios municipales claro que sonaba rarísimo bueno pero en este caso a nivel nacional dicen bueno por lo menos mantengamos la provincia de Buenos Aires por eso la caída en las encuestas de Kicillof genera muchísima pero muchísima preocupación y a mí me parece que tiene lógica es muy raro escindir la provincia de Buenos Aires de lo que pasa a nivel nacional y si le va y si el gobierno tiene una desaprobación tan grande a nivel nacional uno se pregunta por qué Kicillof tendría una consideración mucho mejor así que bueno ahí tiene la ventaja el oficialismo que no hay balotage el que gana por más de un voto la elección general termina siendo el gobernador con lo cual no hace falta juntar esos 50 puntos bueno 39 a 38 ganas seguís siendo gobernador pero hoy se genera muchas dudas porque incluso vos lees hoy las encuestas ponele que Kicillof mida 30 puntos y el candidato a presidente del oficialismo mida 25 el que arrastra las elecciones juntas es el candidato a presidente e históricamente no hay un corte de boleta tan grande en algún momento se especuló la gente la adora a Vidal pero no lo quiere a Macri entonces va a haber un corte en provincia a favor de Vidal en el 2019 hubo un corte de 2 o 3 puntos que no te termina definiendo la elección por eso sin candidato a presidente que traccione y con Kicillof que sin duda es el mejor candidato hoy del frente de todos cayendo hay una preocupación muy grande en el oficialismo claro y ahora te mentí porque te pido una respuesta más ¿qué pasaría ahora viene digamos la pelea interna entre las PASO entre Bullrich y y la RETA ¿qué pasaría si Bullrich le gana a la RETA? porque ahí la RETA lo tiene como lo tiene a Santilli pero Bullrich no es el candidato de Santilli tiene otros bueno ahí la gran duda es así como el PRO dijo que en la ciudad de Buenos Aires va a haber un solo candidato ¿qué pasa en provincia? yo justo preguntaba esta semana y me decían que como viene hoy la mano parece muy difícil que haya un candidato común entre Bullrich y la RETA en la provincia de Buenos Aires ahí el que más mide sin dudas es Diego Santilli que está apoyado por Horacio Rodríguez la RETA pero es lo mismo si no hay tanto corte de boleta ¿qué pasa si a Bullrich le va mejor que a que a la RETA en la provincia de Buenos Aires? y ahí hoy Bullrich tiene a tres candidatos Brindetti Iguacel y Joaquín de la Torre pero también está esperando qué pasa con Vidal y como se presume Vidal se baja quedaría suelto Ritondo que también es un potencial buen candidato a gobernador la duda es si no puede terminar cerrando con Bullrich algunos piden que haya un solo candidato que sea Santilli hoy viene bastante complicado pero todavía falta el cierre de listas es el 24 pero pasó en las pasos anteriores estuvo Santilli con Manes no hubo no en las pasos hubo una interna ahí ¿no? claro en las pasos sí y le vino muy bien al espacio en este caso digamos lo que lo que no hay es del lado del radicalismo parece muy difícil imponer un candidato a gobernador en algún momento amagó tetas sobre todo porque no tienen un candidato a presidente fuerte y es muy difícil colgar de abajo otro tipo de postulaciones y al Mar Platense todavía no le da ¿no? ¿cómo se llama Abad? ¿A Montenegro? Ah no 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 pegó algunos afiches ahí incluso en la ciudad de Buenos Aires pero viste que la política se mueve por mucho microclima y no no por hablar más de Max y Abad digo hay dirigentes y uno lo podría decir por huevo de Pedro a nivel nacional hay muchas cosas de microclima de gente de gente valorable incluso que en la que puede hacer una buena gestión pero vos te asomas a la calle y no te digo gente desinformada sin el primario completo gente informada y no la conoce es el caso de Abad claro Eduardo querido te mando un abrazo fuerte y te agradezco como siempre la atención dale Macu te mando un abrazo chau chau gracias Eduardo Paladini de Clarín hablando con nosotros sobre política sobre encuestas ya volvemos Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios podes vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com contenidos audiovisuales conectate con nosotros contestador 5 254 23 53 mejoramos la vida de los argentinos de esa energía que transforma 28 34 58 73 no importa si tenés 18 o 70 años vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país con educación hay futuro conoce más en buenosaires.gov.ar barra terminala secundaria buenos aires ciudad sábanas acolchados frazadas casablanca con la calidad que nos caracteriza casablanca es parte de tu vida seguinos en instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar en vicente lópez la seguridad siempre fue una prioridad 2000 cámaras más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas porque cuando de seguridad se trata no tenemos excusas trabajamos para mejorar ayer hoy y siempre vivamos vicente lópez OSDEPIM la obra social con más de 50 años de trayectoria más de 400 mil afiliados en todo el país y centros médicos propios que cuentan con la más alta tecnología presenta Doctor OSDEPIM un servicio de telemedicina donde podrás consultar a un médico los 365 días del año de 9 a 19 horas de forma segura y sin salir de casa bueno seguimos en nuestro programa voy a saludar a Horacio el ninja Enrique que está en línea él ahora organiza esta noche se pelea desde las 7 de la tarde en adelante ahora nos va a contar Horacio artes marciales mixtas y bueno Horacio es un tipo muy conocido ahora vamos a hablar un poco de él guardaespaldas o no sé cómo se le llama pero ahora le vamos a preguntar las peleas con el acero Cali ¿cómo andas ninja? ¿qué decís? soy Macu buenas tardes hola Macu querido buenas tardes ¿cómo estás? saludos a todos los que están ahí en el estudio qué presentación buenísimo la verdad te agradezco el corazón a ver empecemos por lo que ya se va a dar ¿qué pasa esta noche? ¿qué estás organizando? ¿qué es lo que te tiene tan ocupado? bueno esta noche si Dios quiere acá en el Senar hacemos la décima octava edición de El Cam El Cam es un circuito argentino de arte marciales mixtas donde integran está integrado por todos los peleadores de todo el país y bueno y aparte después bueno acoplándonos ¿para qué? para que se difunda más el deporte para que llegue a sus casas salimos en vivo por lo Can 9 y bueno también tenemos parte de lo que es Amateur que por eso estamos acá en el Senar porque soy aparte de bueno de estar dirigiendo y manejando los movimientos del Can estoy como presidente de la asociación argentina de arte marciales mixtas y deporte de contacto donde hacemos residencia acá en el Senar por el tema de que es Amateur y bueno y preparamos a la selección argentina de MMA para que si Dios quiere antes del fin de año pueda competir en un Panamericano y tal vez en un Mundial mirá que interesante o sea que los peleadores de la Argentina los Amateur vienen y se instalan ahí en el Senar donde va a ser hoy esta noche lo del encuentro mirá los peleadores todos no o sea todos los que nos convocan con nosotros los Amateur sí los Amateur o sea también los Amateur que que se meten con nuestra asociación o sea porque nosotros estamos afiliados a la IMAF yo te hago un paneo un paneo para que vos más o menos estamos afiliados a la IMAF que la IMAF es un centro regulador europeo donde lidera directamente con los altos eventos que se hacen en todo el mundo entonces y a su vez desde acá nosotros de Argentina y los demás países donde están afiliados a esta a esta a esta franquicia como se llama están para para llegar bueno para llegar a los pueblos olímpicos y demás ¿no? claro claro ¿qué es lo que dijiste vos que por ahí se están preparando para participar internacionalmente? o sea artes marciales mixtas es un gran éxito en el mundo especialmente en Estados Unidos y acá en la Argentina tenés esa representación vos o sea es decir que en la medida en que los peleadores tengan mejor calidad o mejor preparación y más y más actividad con gente que pelea bien pueden participar también internacionalmente en el futuro mira lo que nosotros tenemos donde yo estoy donde la gente del CAM confió en mí y me está dando las posibilidades para que yo saque este deporte adelante o sea el CAM es una franquicia después hay otros eventos que tienen diferentes nombres que también promueven a peleadores o sea yo hablo por lo mío porque es pero el CAM claro porque es lo que vos lograste que acá en la Argentina te televisara Canal 9 lo cual no es fácil yo alguna vez lo he hablado personalmente con vos en donde por ahí la televisión te exige determinadas cuestiones que por ahí también vos tenés que coordinar con los peleadores por los pesos por el entrenamiento o sea las fechas donde se hacen la organización los sponsors todo un gran desafío para vos sí es una gran gestión que la verdad que me encanta el deporte porque bueno soy retirativo siempre lo digo en diferentes reportajes que yo este deporte me hizo encontrar el volumen de mi vida la verdad que no desmerezco ningún deporte siempre y cuando a cada uno le haga bien es donde tiene que ir por ahí es donde tiene que ir y la verdad que a mí esto me no solamente me hace sentir como como realmente que soy sino me hizo aprender un montón de cosas me abrió mucho la cabeza y la verdad que lo mayor de todo esto es que le puede dar una aportancia y un valor importante a cada peleador a cada chico que no se imagina el futuro que puede tener no solamente acá sino en diferentes países que está a nivel uno las MMA en Brasil Estados Unidos en Asia están a nivel uno claro vamos a dejar un toquecito esto de las artes marciales mixtas el otro día me hablabas me decías que tu viejo te llevaba a ver boxeo que veías boxeo pero después vos te abriste con esto con el tiempo con los años cómo llegaste a esto después contame un poco quién es Horacio Enrique a ver hablame de vos bueno con toda humildad yo empecé a trabajar en seguridad primero jugaba al fútbol jugaba al fútbol llegué a primera en San Lorenzo para que te lo decías mirá lo que te estoy diciendo jugaste en la primera en San Lorenzo jugué a la primera de nueve jugué a los amistosos y después estaba goleador de tercera y después bueno mis padres estábamos pasando un momento medio complicado y bueno tuve que decidir yo soy de Pompeya de Pompeya de Pompeya y bueno ah ahí eh ¿qué? perdóname que te saco justo hoy miré en Instagram una pizzería que le preguntaron hace dos o tres años antes o sea cinco años antes le preguntaron a Diego Maradona que había hecho con su primer sueldo y se fue a una pizzería de Pompeya con mi mamá mirá vos y da el nombre de la pizzería que no me acuerdo ahora ¿puede ser la blanqueada? no otra y que dijo Maradona que la quiso comprar después y me dice y le contó al periodista y no me la quisieron vender es una de las únicas cosas que me dijeron que no en la vida dice bueno mirá ahí está la blanqueada que ya no está la full call que ya no está la rumba y la tropical esa la rumba la rumba ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está su primer sueldo Diego Maradona invitó a su mamá a comer pizza qué lindo Diego la verdad qué gente qué persona y bueno entonces después después de ahí ¿qué pasó? ¿no te hicieron el contrato profesional? no mirá yo me iban a dar la préstamo a otro club y estaba con problemas en la familia también con problemas de salud y la verdad que siempre mis padres hicieron el esfuerzo más grande para que yo estaba adelante pero bueno también hay que tener suerte en el fútbol y una cosa va a llevar a la otra y entonces bueno fue pasando el tiempo fui tuve que adquirir otras actividades porque faltaban cosas que no podía dejar al azar y entonces bueno dejé el fútbol y de ahí empecé a trabajar con la seguridad yo paralela al fútbol hacía artes marciales hago artes marciales de los 11 años entonces ahí empecé con el tema de la seguridad y empecé con el tema de la seguridad empecé trabajando formando un grupo de especial que estábamos en un hotel muy conocido acá de de Cerrito en el Hyatt igual ya no estaba en el Hyatt que estaba que ahora hay otro y bueno ahí empecé a trabajar y bueno fui empezando a cuidar a todos los número uno que venían al país en el Four Seasons estaban no antes pero antes del Hyatt ahí era el Hyatt y bueno y ahí empecé con el tema de la seguridad con el tema de la seguridad y bueno hasta que por ser mediático y tuve la suerte bueno te voy a repetir de cuidar todos los número uno tanto en el fútbol como en la mierda artístico como como empresarios y bueno sale un hay un inconveniente con con Jorge Acero Cali que 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 terminamos siendo siendo amigos y y siempre le agradezco hablo si yo hablando yo a veces con la hermana y y le digo que que me me hizo descubrir todo esto para que yo no me haga tanta mala sangre porque la verdad que hay que tener mucho mucho espíritu y mucho mucha mucha paciencia porque la verdad que no es fácil sacar un un deporte acá en Argentina adelante pero pero bueno pero al final mirá que tuviste tres enfrentamientos y ahora te dejó enseñanzas y bueno imaginate que la primera pelea que tuvimos fue en una par y fue algo no no gente afuera 20 puntos de ranking lo hizo Fox olvidate fue una cosa de loco esa fue porque ustedes pelearon tres veces una cada uno ganó y un empate no una exacto exacto una una fue el empate la otra me desgarro en la segunda de Mar del Plata me desgarro tuve que abandonar porque pero bueno pero pero hubo un par de un par de cosas que no estuvieron bien unos minutos que no se volvieron entonces quedó como o sea yo tuve que abandonar pero quedó en ese momento estaba animal y suelto y en el concurrida y yo me llamaron y ahí y fui mostrando todo como fue pasando porque hubo problemas con el reloj con los tiempos bueno cosas que pasan y quedó como desafectada pero bueno yo tuve que abandonar porque en el tercer round me desgarré ¿y cuál es la que vos le ganas? la que lo derrotas por no cabo ¿cuál es? la que yo le gano es en una par la última la última y y bueno nada pero bueno ya te vuelvo a repetir es una tengo un aprendizaje terrible y y la verdad que conocí a un amigo porque la verdad que después de todos los vaivenes me conocí a una gran persona que era Jorge claro mirá que interesante todos los aspectos de la vida bueno Horacio querido yo te deseo lo mejor para esta noche te pido nombres a quienes cuidaste por ejemplo que cuáles son decime tres cosas que son importantes para cuidar a una persona conocida a mi punto de vista el respeto estar siempre atento siempre tratar de estar un paso más prevenido por y tener un plan A un plan B y un plan C claro y a quienes cuidaste por ejemplo con quien te hiciste amigo de quien fuiste guardaespaldas Maradona Messi uno de los que te tiro Maradona Messi y Luis Miguel gracias a Dios después estuve con Chávez cuando vino estuvimos en la mansión también ahí en el con los Ramones con Bon Jovi con el Ramazotti con un montón de gente con un montón de gente con Madonna con Madonna tuve la dos veces que estuve acá solo ahí no era un grupo especial era un grupo especial y bueno yo estábamos siempre ahí así que pero bueno después yo quedé como encargado del servicio especial de seguridad personal y nada y ahí fui llevándolo che Horacio te mando un abrazo fuerte vas a hablar de esta noche ahí vas a subir al ring o algo o no seguramente porque voy a hablar de todo lo que estamos haciendo te vuelvo a decir va a haber 18 peleas amateur esto empieza a las empieza hoy a las 19 horas y a partir de las 21 horas empieza empiezan a grabar las pro y a partir de las 23 horas en canal 9 sale en vivo que bueno felicitaciones vos tenés que ponerte viste como hacían todos los promotores hacen que se van ahí al centro del ring y las cámaras lo toman viste para que sepan que están ellos atrás de yo sé lo que hago yo trato de estar en todo yo soy por más que estoy tratando todo de acá para allá pero seguramente seguramente voy a tener una posibilidad para estar para estar ahí agradeciendo a todo el mundo y como siempre tirando buena onda para que este deporte llegue a lo más alto de Argentina te agradezco la invitación la mesa ahí estaremos con amigos así que estaremos disfrutando un poco de la velada que organizaste de artes marciales mixtas muchas gracias ninja para nosotros va a ser un placer bueno que Dios los bendiga a todos y gracias por dar nuestra oportunidad de hablar hasta luego por favor chao Horacio gracias chao chao gracias adiós Horacio Enrique el ninja que organiza esta noche ahí en el cenar así que hay que estar atentos un gran esfuerzo como empresario una buena persona Horacio y Canal 9 lo transmite en directo como nos acaba de contar tenemos comerciales y después miren que notas vienen Susana Valvo Tamián Dipache y Andrés Hatum nada más y nada menos todos aquí en la barra de Macu ya volvemos desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Llegó MGN Salud Medicina Privada MGN Salud es más servicios más beneficios y excelente atención envía un whatsapp ahora al 11 40 46 27 27 y asesórate para aprovechar tus aportes MGN Salud tiene planes médicos para todas las edades envía ya un whatsapp al 11 40 46 27 27 con MGN Salud todo es más fácil MGN Salud siempre cerca Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800 222 72583 RENEM número 11 79 24 Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros eco arroba Ecomedios punto com Impulsamos el desarrollo del país DESA Energía que transforma 28 34 58 73 No importa si tenés 18 o 70 años Vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país Con educación hay futuro Conocé más en buenosaires.gov.ar barra terminala secundaria Buenos Aires Ciudad Sábanas acolchados frazadas Casa Blanca con la calidad que nos caracteriza Casa Blanca es parte de tu vida Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablanca.blanqueria.com.ar En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad 2000 cámaras más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas porque cuando de seguridad se trata no tenemos excusas trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre Y vamos Vicente López Osdepim la obra social con más de 50 años de trayectoria más de 400.000 afiliados en todo el país y centros médicos propios que cuentan con la más alta tecnología presenta Doctor Osdepim un servicio de telemedicina donde podrás consultar a un médico los 365 días del año de 9 a 19 horas de forma segura y sin salir de casa Pache en línea aquí estamos sábado a la tarde ¿estás Damián? ¿cómo te va? buenas tardes ¿cómo va Macu amigo? qué ganas tenía de hablar con vos Dami te me volviste muy famoso ya no te podemos alcanzar estás muy arriba ¿sabés qué? te voy a decir una cosa y se lo voy a decir a los oyentes en enero que vos hacés temporada en la cosa me llamás y no te podía atender y yo me quedé medio mal así que bueno ahora por suerte sí voy a atenderte pero juro juro que no era porque no quería pero obvio ya sé ya sé a propósito de tu gran actividad no bueno uno sabe que por ahí llama y después lo pasa que en ese momento te llamamos desde enero en Pinamar estábamos exacto sí me dio bronca juro me dio bronca que Javier fue al estudio y yo no te puedo atender por teléfono una locura exacto ¿cómo te enteraste? exacto mira al único estudio hoy se lo decía Eduardo Paladini al único a la única perdón Javier es muy generoso muy generoso me llamó me escribió antes y me dijo el 20 voy para Pinamar quiero estar en tu programa y va a ser el único que voy a ir no sabés lo que fue aparte había como no sé se llegó a juntar más de 100 personas en la puerta de la radio no no y realmente Javier es así conmigo también lo es así que me alegro que lo hayas podido hacer y además siempre me encanta que hagas eso en Pinamar que son lugares a ver hasta ahora Javier se lo dije es el único político no voy a mencionar a los demás porque es como que han tenido actitudes que no están buenas pero es el único político que creciendo en así en popularidad me sigue respondiendo todos los mensajes que yo le mando todos incluso bueno el gesto de venir a Pinamar es más no solo que vino a la radio en Pinamar vino a desayunar esa mañana conmigo y todo su equipo a Innsbruck que es un cliente mío y que lo habíamos invitado a desayunar lo único que me pidió es que no hubiera otros políticos cosa que ocurrió porque fueron primero mandó a tres o cuatro personas que trabajan con él no había ningún otro político porque a Innsbruck van muchos políticos él no quería estar si había otro y después vino me llamó él y me dijo te encuentro en diez minutos en Innsbruck y desayunamos esa mañana a las diez y media no, maravilloso maravilloso un capo bueno vos te lo cruzás mucho en canales porque vos no tenés un acuerdo con ningún canal con una señal vos vas a todas no o si no hasta hasta el año pasado estaba en la nación en A24 y ahora estoy en A24 y después estoy invitado en el resto ah pero tenés un acuerdo con A24 o tenés un trabajo en A24 los sábados con Batalia ya hace poquito hace siete años 15 años hace que están ahí en con Batalia no no siete años siete años el año pasado ganamos bueno ahora van a tener nuevo director porque me dijo Marcelo antes que firmara me lo encontré a Tinelli y me dijo que iba a ir a América y que iba a ser director no solo de América sino de todas las las señales de todas las señales veremos qué pasa bueno por ahí no estamos más el último no ustedes van a seguir lo hacen muy bien es muy bueno lo que hacen y aparte vos tenés es espectacular por eso te invitan de TN de La Nación y de todos lados yo estoy un programa que me agente para que yo vaya un sábado de la mañana a un lugar y esté toda la mañana es un lugar que disfruto me parece que quiero mantener eso de del periodismo sano y del periodismo periodismo y Batalia lo hace muy bien y yo siento que estoy haciendo un producto y hacemos un producto muy bueno informando y además tratando de entretener el sábado a la mañana y relajar la noticia eso es lo que hace sí tal cual tal cual sí sí es muy elogioso lo de yo cuando estuve ahí en América me hablaron muy bien las chicas que manejaban en ese momento la parte periodística me hablaron muy bien de Batalia del programa o sea era algo como que realmente o sea no veían ningún tipo de cambios al contrario venía mucha continuidad en el programa esperemos esperemos que Tinelli piense lo mismo no sé a partir de cuándo empieza Tinelli él me dijo ven yo no puedo decir lo que me dijo al aire yo estaba en un gimnasio y me toca en la espalda yo estaba en bicicleta haciendo bicicleta y él había ido a buscar a su chiquito que estaba haciendo artes marciales y entonces el chiquito lo había rajado le dijo papá no quiero que me mires entonces se vino a conversar conmigo estuve 20 minutos no había firmado todavía el contrato le digo ¿qué vas a hacer? me dice me estoy reuniendo con la gente de América no nos estamos poniendo de acuerdo todavía me dio un par de detalles que no quiero contar pero y bueno y hace unos días salió que bueno hace una semana más o menos que va a ser el director y va a ser los programas ahí yo soy un ave rara en ese sentido porque mi laburo es siempre laburar laburar y nunca me dice que generalmente lo que pasa con el periodista es que quiere estar cercano al director de programación quiere estar cercano al tipo que que se encarga de tomar las decisiones yo nunca lo he hecho ni lo voy a hacer más que el tipo me pida que quiera hablar conmigo porque no me gusta el rosqueo del medio o sea yo laburo nada más no 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 pero está muy bueno y está muy bueno que te sientes y que por eso te invitan de todos lados a vos no te importa quién dirija el canal sino que te inviten a vos por lo que llevas por todo el trabajo que haces por todos los datos que llevas ahora que son los mismos que te voy a preguntar yo ahora pero bueno ese es tu valor tu super valor agregado si me llevo me llevo bien con todos me han invitado a C5N el año pasado por ejemplo que uno podría decir bueno por qué no va a ser yo iría a C5N es un problema no he podido ir porque justo estaba en ese momento en la nación y coincidía con Franja porque si no también tenía medios coincididos en esa Franja si no también no hubiese ido no tengo problema claro bueno dame un panorama de lo que estás viendo ¿cuántos libros llevas ya? tenés dos ¿no? ¿ya hechos o más? no tengo cinco ah pero dos en el último tiempo entonces el año pasado y este exactamente pero pero el último es una bomba está entre los diez libros más vendidos de economía en nuestro país junto con Javier Miray justamente hablando ah bueno nada más y nada menos ¿cómo se llama ese libro? El futuro del comercio que se viene que yo lo saqué en mayo del año pasado y sí entre los diez más vendidos de economía básicamente porque me adelanté un poquito un pasito a lo que después empezó a hablar inteligencia artificial economía de plataforma economía colaborativa ¿qué va a pasar con el comercio en el futuro? comercio electrónico social media todo lo que la gente quiere saber de los últimos datos bueno eso ha explicado como vos me conocés fácil no muy bueno me invitaste a la presentación de ese libro yo no pude ir y no lo he leído y me estoy quedando ahora con ganas de verlo porque por ejemplo la inteligencia artificial el otro día sacamos un especialista bueno que estaba en mi programa que yo lo llevé a mi programa Gonzaloza América y me hablaba de no sé qué empresa no sé si no sino la empresa de Bill Gates compró una empresa de inteligencia artificial no sé en cuántos millones de dólares ahora hace un mes dos meses exactamente de hecho si uno puede caracterizar a Bill Gates como por su propia inteligencia no la artificial sino la real es comprar lo mejor que haya en el mercado en materia de desarrollo correcto compró la mejor exactamente Microsoft es Microsoft el dueño Gates claro Microsoft compró la mejor exactamente y bueno su desarrollo digamos de inteligencia artificial está compitiendo hoy en el mercado hay tres empresas fuertes que están compitiendo por el desarrollo de inteligencia artificial una es Microsoft otra es Amazon y otra es Baidu que es en China y efectivamente ahora se vino una aceleración de todo esto que bueno es un fenómeno muy pero muy muy particular porque uno no sabe cuál es el límite ¿no? mira te voy a comentar algo personal yo escribí mi libro y el soporte te diría técnico bibliográfico etcétera es mi mujer acércate un poquitito al teléfono que está un poquito bajo el volumen tuyo o Javier desde la radio denle un poquito más de de volumen a Damián ¿ahí me escuchás mejor? sí y mi mujer quedó sorprendida con lo que yo contaba en el libro y hoy está estudiando la carrera de ciencias de datos imagínate lo que te estoy diciendo efectivamente estamos ante una situación donde no podemos estar ajeno a esto Macu no podemos estar ajeno a esto tirame cuatro o cinco ejemplos de inteligencia artificial de situaciones no no conocidas hasta hasta estos años en las afueras de Madrid en España hay una panadería que se llama El Delirio que podría ser la panadería de barrio de la vuelta de tu casa ellos a través de inteligencia artificial por Machine Learning tienen que crear un algoritmo que cruza todos los datos de demanda de la panadería entonces estacionalmente pueden saber cuáles son los horarios de mayor demanda en verano otoño invierno y primavera y que el pan siempre salga fresco además que no haya costo hundido con el stock que le va a quedar para el otro día y saber cuánto llueve cuántos churros van a vender más o menos respecto de la creación de su algoritmo esto es una panadería de barrio que increíble Macu una panadería de barrio no es una gran empresa impresionante impresionante un ejemplo te tiraste un ejemplazo porque ya de ahí podés partir a cualquier otra circunstancia de saber cómo calcular cualquier cuestión te cuento otro que pongo en mi libro me llama una persona José en el medio que estaba escribiendo mi libro y me escribe por privado en redes sociales entonces me dice que en la pandemia se había enamorado de una norteamericana por chat que es muy habitual en la pandemia claro que vos tenés normales por redes sociales entonces bueno están las aplicaciones está Instagram está todo uno se conoce así ahora claro 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 entonces me dijo que se había enamorado de una norteamericana que quería hacer una inversión en Argentina y él quería sugerirle en qué activo podía invertir le digo mirá la verdad que el precio del valor del metro cuadrado en dólares está muy barato en Argentina y ya tiene la la intención de de erradicarse en Argentina creo que es una oportunidad está muy bajo me dijo el monto era casi un millón y medio de dólares que quería venir invertir le gustaba Buenos Aires y Bariloche entonces le digo mirá yo la verdad que le puedo indicar qué es lo que debería hacer fíjate que para traer tanta plata acá a Argentina le van a pedir el origen de los fondos cuál es su nivel de actividad cómo consiguió esos fondos porque efectivamente claro le va a pasar bueno yo me entre el chat de ida y vuelta me tardaba en responderle como me pasa por mi nivel de actividad y cuando empecé a estudiar con todos los elementos le tuve que dar la peor noticia que podía tener este muchacho él estaba hablando con una persona que era un bot desarrollado por inteligencia artificial que respondía a partir de Machine Learning es decir autoaprendizaje no era una mujer no era una mujer era un lenguaje emocionalmente que le respondía con emoción no te puedo creer ah o sea que no se habían conocido y él ya quería hacer una inversión en eso incluía la estafa era una estafa claro ah o sea para para ellos le querían hacer poner dinero acá en la Argentina en un lugar que era falso y vos cayó en vos pero no entiendo cómo cayó en vos porque él él me consultó a mí y efectivamente lo que querían era blanquear guita negra en el mercado otra vez de un bot de inteligencia artificial menos mal que te consultó menos mal que me consultó y la verdad es muy tentador no bueno pero acá aparte le pusieron algo como que era algo sentimental también en el medio de la estafa que fue la clave para que la persona quiera invertir en la Argentina pero imagínate que una persona que está hablando seis meses con otra persona y no logra descubrir que es un humano es increíble no es impresionante y pudieron dar con las personas que hicieron eso estafa o intentaron hacer esa estafa no no porque yo una vez que yo le dije cortó esa comunicación claro no hizo la denuncia no hizo la denuncia fue una fuerte desilusión para él pero así estamos ese es el mundo que se viene hoy yo te diría si yo no soy una especialista en ese tema pero hoy el mayor daño social que puede haber parte por la ciberseguridad la ciberseguridad puede hacer de todo hoy es el lugar más sensible que podemos llegar el término más famoso este año es ciberseguridad que hackeen un celular que hackeen una cuenta que hackeen tus datos que te hagan una estafa que o sea hoy el robo de organizaciones digamos que estafan a través de la vía digital es mayor en volumen que lo físico qué impresionante qué impresionante qué estás viendo de la economía de todos los días porque a ver yo creo que estamos en una situación que en los últimos años no 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 la recuerdo cada vez estamos peor porque la clase media está tendiendo a desaparecer lo que sale en las obras sociales lo que sale todo es decir la gente cada vez o sea con menos recursos cada vez pasando a la indigencia como está colegio privado que la gente pasa a sus o sea en todas las clases sociales hay modificaciones para abajo es una situación muy dramática ¿cómo lo estás viendo y qué datos tenés de la realidad Damián? Ponele que vos sos el Estado y yo soy una familia argentina a vos no te cierran tus cuentas y me las hacés pagar a mí claro ¿entendés? ¿cómo es eso? digamos esa es la forma más sencilla vamos a hacerlo o sea al Estado no le cierran las cuentas entonces nos pone más impuestos quisiste decir y más cosas no al Estado no le cierran las cuentas entonces su déficit fiscal que encima el Fondo Monetario Internacional dijo siga la fiesta 1,9% bájelo no pegue un ajuste fuerte y el ajuste que tengas que pegar para llegar a 1,9 no tiene un origen entonces le dice bueno ajustá sobre la clase media cobrele más impuestos a la clase media sacarle las tarifas a la clase media o sea regular tus cuentas en relación a eso pero no le dice al Estado che bajá tu nivel de gasto o sea el nivel de gasto cae sobre la clase media o la clase media alta o la clase alta porque al Fondo Monetario le interesa que haya 1,9% de déficit ahora o sea los platos rotos lo está pagando la clase media y la clase media alta la clase media claro justamente entonces ¿cómo lo paga? y pará la clase baja también porque el ajuste va sobre ese sector y más la inflación ¿no? más la inflación claro es el impuesto inflacionario porque yo como yo no me puedo endeudar en el mercado internacional me endeudo en pesos o sea yo emito cada vez más pesos que se convierten en delicto y pasos en el Banco Central que hay 12,2 billones pero además emito cada vez más pesos sobre pesos que evidentemente el dinero el peso argentino es un activo más de la economía cuanto mayor oferta tenga y pérdida de credibilidad sobre la política económica cae su demanda o sea nadie quiere tener un peso entonces pierde su poder adquisitivo como otro bien más del mercado hay tantos pesos en el mercado que como están sobre ofertados cae su demanda nadie quiere consumir algo que esté sobre ofertado por eso el agua es barata en Argentina para que lo entienda la gente ¿entendés? el agua por suerte en nuestro país hay un excedente de agua entonces no tenemos costoso como es en Asia el agua en Asia vale mucho más que en Argentina porque no tiene un excedente de oferta bueno en Argentina el peso está recontra sobre ofertado en relación a los bienes y servicios entonces los bienes y servicios como es medio de cambio extractivo varían en función de la pérdida de poder adquisitivo del peso y cada vez varía más porque cada vez se sobremite más ese peso esa situación se llama impuesto inflacionario o sea los más pobres no tienen ingresos constantes como puede llegar a tener el salario pero incluso los que son asalariados son pobres en Argentina o sea ya su nivel de ingreso con un salario también ha caído a semejante proporción que ya tampoco pueden seguir sosteniendo su nivel de calidad de vida claro ahora por ejemplo en cuánto sigue influyendo el tema del dólar yo el otro día en Twitter puse es el día de Roberto García Moritán porque llegó a 400 pesos el dólar ¿cómo ves esa situación con respecto a la a la desvalorización del peso en la Argentina? bueno primero el dólar de Roberto García Moritán lo dijo en julio de 2021 debería ser un dólar en términos constantes ajustado por inflación de casi 900 pesos o sea que ya ese dólar de 400 pesos está retrasado frente a lo que dijo Moritán Moritán lo dijo cuando el dólar estaba a 170 o 200 ¿entendés? ahora debería ser un dólar ajustado por cuanto lo dijo por inflación de 900 pesos segundo que sería un dólar de recontra estrés este es un tipo de cambio retrasado en el paralelo frente a la legislación segundo la situación del tipo de cambio como Argentina los argentinos no creen en el precio su refugio de valor está haciendo dos activos tradicionales el oro y el dólar el oro el reservo de valor a nivel mundial se está convirtiendo en oro por eso subió más de 2.000 dólares en la onza a nivel mundial frente al riesgo sistémico bancario en Estados Unidos y fíjate el bitcoin ¿te diste cuenta que el bitcoin ya superó la barrera de los 30.000 de vuelta? claro porque había tenido una crisis y ahora recuperó fíjate ¿cuándo fueron los momentos? o sea hubo una perdón Dami pero hubo una limpieza y no con muchas empresas que se cayeron pero quedaron las más fuertes claro ¿y qué pasó? el activo físico histórico a nivel de reserva de valor es el oro físico y el oro digital que es un activo digital efectivamente es el bitcoin y hoy está superando los 30.000 dólares de vuelo está con un repunte fuerte para los argentinos su reserva de valor es el dólar ¿qué pasa en el año de leccionario? como vos tenés un excedente de pesos enorme efectivamente el dólar va a tender a subir pero ahora le vamos a poner una línea impresionante le llama dólar agro yo por el dólar agro cuando un exportador liquida un dólar a 300 pesos el banco central para hacerse de esos dólares va a emitir 1,6 billones de pesos escuchaste 1,6 billones de pesos 1% del PBI lo va a emitir en 2 meses ¿en cuánto? ¿en 2 meses? en 2 meses acá hay una situación porque todas las campañas Patricia Bullrich y algunos otros candidatos están diciendo que enseguida van a sacar el tema de no podés comprar esas cosas y poner un dólar único creo que no sé que otro más lo dijo pero digamos hablemos de los valores de los dólares hay un dólar oficial de 200 y pico está este dólar agro de 300 está el blue de 400 y hay otros más ¿no? no yo digo que hay 48 tipos de cambios 48 porque yo los mido por actividad de persona jurídica y persona física y por dólares financieros ejemplo persona física persona física está el dólar gamer si yo quiero bajar un videojuego está el dólar ahorro si yo quiero comprar 200 dólares está el dólar turista o el dólar catar si yo quiero ir al exterior 430 pesos está el dólar vinculado a la cripto o sea eso es persona física yo de esos más o menos tengo unos 16 tipos de cambios después está el dólar actividad económica por cada nivel de actividad económica hay un tipo de cambio en relación al nivel de retenciones que padece está el dólar miel el dólar mascota que es alimento balanceado está el dólar en carne está el dólar soja está el dólar vinculado a las economías regionales bueno tenés aproximadamente otros 16 tipos de cambios después tenés los dólares financieros contado con liquidación dólar MEP el dólar paralelo y después en definitiva yo ahí contabilizo 48 tipos de cambio el último tipo de cambio que es el dólar agro versión 3 o el dólar soja versión 3 es el número 48 el anteúltimo para que te des unida que vengo contabilizando es el dólar francinatra el dólar francinatra fue cuando le dieron la autorización a la terminal cara de campana en el puerto es decir los autos de lujo que estaban parados hacía dos años le dijeron a los importadores che yo te dejo bajar los autos pero me tenés que pagar un dólar a 300 no a 175 como cuando bueno se adquiriste y por eso está parado acá entonces muchos llamaron a su cliente y le decían esto se fue hace 4 meses y decían mira te lo puedo bajar pero un dólar de 300 no 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 me permita pero querés o no lo querés y bueno sí lo quiero entonces dólar francinatra no es impresionante impresionante o sea a ver pongamos ese ejemplo de los autos yo me había comprado un auto suponete en el 2021 que no me lo sacaban lo había comprado a valor no sé de autos de lujo de autos de lujo entonces qué pasa con el gobierno autos de lujo claro como el gobierno es populista y dice no no cómo le vamos a dar los dólares para aquellos que quieren traer un auto de lujo se los se los mezquinaba pero claro en un momento estaban los autos parados ahí y dice che pero detrás de ese auto va a haber mucha recaudación porque siempre los políticos pisan en su bolsillo como detrás del auto de lujo hay mucha recaudación claro patentes derechos multas incluso todo todo y no pará y además está que pagan después de los 7 millones de pesos pagan un montón de impuestos pagan casi 75% de impuestos 75% entonces decía che necesitamos recaudar necesitamos bajar pero no se lo vamos a dar un dólar de 175% en aquel momento 300% hoy sería un dólar de 400% a cuál se lo dan entonces el importador llamó a los clientes y dice mirá no te lo bajan a 200% te lo bajan a 400% lo querés o no querés si lo quiero bueno tenés que pagar 200 pesos por dólar más y además saber que tenés 75% de impuestos cuando te lo bajes lo querés o no lo querés bueno lo quiero o no lo quiero ahora ¿por qué dólar Frank Sinatra? porque cuando Palito Ortega trajo a Frank Sinatra en la década sí en el 81 81 exactamente ¿qué es lo que sucedió? Palito Ortega lo trae a Frank Sinatra y dice mirá yo te voy a pagar un millón de dólares pero cuando efectivamente Frank Sinatra viene a Argentina el dólar se vuela por los aires entonces a su proveedor que era Frank Sinatra Palito Ortega no le podía pagar es lo que terminó pasando por eso fundió ¿entendés? esto le podía pasar por eso es el dólar Frank Sinatra te cambiaron las condiciones en las cuales vos importaste un bien a determinada fecha de entrega respecto del valor que efectivamente había ahora desde el gran desconocimiento el señor que tenía 30 mil dólares guardados billete para comprar digamos el automóvil ¿no es lo mismo? no porque el que tiene dólar billete 30 mil dólares no lo tiene blanqueado ¿entendés? y esa es una operación no lo puede poner claro claro los tiene que sacar de una cuenta que ahí el dólar se le fue al doble claro que es que es una buena pregunta la que hace porque esa efectivamente por ejemplo cuando me decías recién de Bullrich o Javier Milley ellos sostienen y muy bien sostienen que efectivamente la única salvación de la Argentina no es endeudarse los mercados internacionales en dólares porque no nos van a permitir sino que la verdadera salida es conseguir los dólares que tienen los argentinos pero claro frente a la frustración de lo que pasó con la gestión cambiemos Alberto Fernández Alberto Fernández 48 tipos de cambio cambiemos que te dicen che vamos a llamar un blanqueo te voy a sacar bienes personales la misma gestión que los sacó lo volvió a incorporar subió la alícuota y le dio el lugar a Alberto Fernández para que ahora presione con bienes personales a todos los que blanquearon sus bienes ahora para lograr eso van a tener que llamar un blanqueo porque hay 420 mil millones de dólares fuera del sistema es decir todo lo que producimos los argentinos de bienes y servicios en términos en años está fuera del sistema en dólares escuchaste todo lo que produce nuestra economía en un año lo tenemos fuera del sistema impresionante para que efectivamente eso se blanquee o parte de eso se blanquee vos ya no vas a poder llamar un blanqueo con digamos seguridad jurídica argentina claro porque se perdió la confianza nadie tiene confianza entonces ¿cómo lo vas a tener que hacer? vas a tener que lograr que te dé respaldo un tribunal norteamericano porque va a tener un veedor externo que te diga che mire yo ya sé que ustedes los cagaron pero ahora estamos nosotros detrás si no no van a poder ningún blanqueo va a poder ser posible en Argentina que impresionante Damián te felicito por el trabajo que haces y bueno y una y te hago la última pregunta que cuando vamos cualquiera de todos nosotros a la verdurería a la frutería lo que sale en los tomates lo que sale en la lechuga lo que sale en las cosas en el supermercado eso es ni hablar paso a otro rubro la obra social por ejemplo por eso es que mucha gente de clase media ha caído ha dejado las obras sociales y se hace ver en hospitales en fin hay todo un deterioro social que es muy impresionante ayer nosotros conocimos una inflación de tres en varias categorías con los datos que dio a conocer ahora lo que lo que te lo que te está pasando en Argentina es increíble y fíjate que cuando la inflación se acelera vos no lo vas a poder compensar desde la adquisición de cualquier activo financiero si invertiste en un plazo fijo te vas a quedar detrás de la inflación si invertiste en una acción en este mundo convulsionado te vas a quedar detrás de la inflación si invertiste en el dólar te vas a quedar detrás de la inflación ahora si compraste un paquete de fideo una botella de aceite un paquete de azúcar aproximadamente tuvo una evolución del 150 al 180 la mayoría de los argentinos su única inversión es generar activos en bienes físicos ir al paquete de azúcar ir a la botella aceite porque sabe que la compra de esos bienes hoy es adelantarse a la evolución de precios futuros están ahorrando en bienes claro me pasó el otro día me había comprado unos calzoncillos y cuando miro el precio de hace dos meses lo que cambiaron ya no los usé los dejé en la bolsita ¿entendés? dije esto es lo que hay que hacer para ahorrar mirá yo recomiendo de hecho es un post que hice en mi cuenta de Instagram en arroba Damiéndi Pace que abrides el mes para comprar un auto o sea si estás dispuesto a comprar un auto compralo ahora ¿por qué? porque el 70% del valor de un auto es dólar como el dólar va a irse por las nubes vos vas a comprar hoy un auto hoy que en tres meses va a valer quizás un 25-30% más acuérdate lo que te digo yo me lo dijo Damiéndi Pace perfecto perfecto Damiensito bueno realmente ¿te acordás la canción de Sabina en el mes de abril el mes de abril el que compro un auto 0KM o usado va a ganar un 20-30% de valor en pesos en solamente dos o tres mirá que interesante bueno hablando de Sabina viste que hace un tiempo dijo Sabina yo ya no soy de izquierda porque tengo ojos que ven lo que pasa en la realidad eso fue increíble ojos y oídos ¿no? después de toda la militancia de izquierda que hizo Sabina bueno atención que a los a los que lo escuchan de izquierda no les afectó mucho porque es un gran éxito Sabina ahora viniendo a la Argentina hace poquito a Buenos Aires absolutamente bueno pero por eso Sabina dice quien me ha robado el mes de abril esta nota la hemos cerrado con cómo podés ganar el mes de abril totalmente totalmente Damiancito te mando un abrazo fuerte estamos pronto te estaremos molestando de nuevo y te felicito por el trabajo que haces gracias Macu querido amigo qué lindo que pude hablar con vos me lo debí a mí mismo además de vos un placer como siempre gracias Damian abrazo gran amigo techo chau Damian Dipache la tiene súper clara Damian bueno a ver tenemos un programa muy pero muy interesante si escuchaste hasta acá lo escuchaste hablando de política Eduardo Palladini en el principio del programa es editor de política y es especialista en encuestas habló Eduardo sobre lo que se llama la atención hoy en el kirchnerismo que es que ha bajado el nivel de de adhesión en por lo menos de intención de voto de Kicillof en la provincia está poniendo un poquito nerviosos a los kirchneristas que hasta el momento tienen todo perdido menos suponen la provincia de Buenos Aires de la mano de Kicillof están bajando esa ese ese apoyo a Kicillof está bajando en la provincia de Buenos Aires y también otra cosa que nos contaba Eduardo Palladini que tiene preocupado a Cristina y demás es el crecimiento de Javier Milei luego hablamos con Horacio Enrique le dicen el ninja nos contó de su vida es un chico trabajador muchacho trabajador que esta noche ahora si querés ir esta noche podés ir a partir de las 7 8 de la noche ya pueden ya pueden entrar ahí al Senard hace artes marciales mixtas bueno y después hablamos con recién con Damián Dipache que es un amigo y es un fenómeno sobre el tema económico y temas es un gran periodista basado en la economía y ahora tengo a alguien que es Andrés Jatún recién nos decía Damián que tiene 5 libros le voy a preguntar a Andrés pero tiene muchos más en cuántos libros tiene ya al momento hola Andrés ¿cómo andás? soy Macu ¿cómo estás? Macu querido un placer no vos sabés que tengo un programón y lo quiero resaltar hablamos con Eduardo Paladini recién nos estaba contando de Clarín que es editor de política hablamos con el ninja que esta noche hace lo de todo un evento grande de artes marciales ahí en el Senard ahora después de vos vamos a hablar con Susana Valvo y hablamos con Damián Dipache pero bueno todos amigos un placer hablar con ustedes ¿cómo anda eso Andresito después que nos vimos en enero en Pinamar? espectacular vos tenés que ir a Pinamar entonces yo voy te visito este es así es la vida que genio porque aparte vos venías de Mar del Plata vos siempre sos una persona que así como te debe haber enseñado tu padre y tu madre con esas comidas sirio-libanesas que hacen y riquísimas debes tener esa conciencia de padre con tus hijos no ibas a buscar a tu hija porque se había quedado en Pinamar o algo así o la fuiste a llevar si si después a Pinamar unos días la verdad que los hijos hay una edad una franja de edad que no terminan siendo independientes pero son demandantes que te querés jubilar de padre es terrible pero bueno un día hace muchos años jugábamos un campeonato de truco en el hotel me había invitado YPF en el hotel Pirehue y en esa mesa estaba mirá que nombre Susana Jiménez Ricardo Darín y varios más y me acuerdo que Darín tenía los hijos chiquitos que son ahora el chino la hija entonces Darín que es muy gracioso a veces en ese momento levantó la vista a los que estábamos jugando al truco y dice no los aguanto más a mis hijos no veo la hora que se casen Tenían 3 o 4 años que vayan de casa que vayan de la casa por favor Claro tal cual bueno a ver ¿cuántos libros tenés? porque recién me hacías esa pregunta 15 claro a vos te dejan en un bar se distraen y te escribís un libro por lo menos un artículo seguro seguís yendo a los bares esa es tu forma ¿no? te encanta hacer eso agarro la bicicleta la plegable que tengo en el auto me voy para el lado del palermo donde venga bar que me gusta ping voy y está lindo eso es lo lindo que tiene el trabajo que uno hace que le gusta ¿no? a mí me encanta todo lo que haces y te contrato de estar atento ahí a mirarte en redes y demás y si querés antes de hablar de empresas y de lo tuyo te pregunto porque hoy hiciste una reflexión o estás hablando sobre me llamó la atención y me gustó porque a mí me parece que vos tenés que trascender a lo que haces y con más temas hablaste un poco sobre lo que pasó con la red y Macri ¿no? en Instagram pusiste algo sí publiqué un artículo en La Nación de opinión ah era un reflejo de lo de La Nación no lo vi a lo de La Nación exactamente sí era un artículo sobre liderazgo pero político ¿no? cruzó un poquito el río que me encanta que me encanta que lo hagas de vez en cuando lo hago y sobre todo cuando algún político se manda una cagadita ¿no? entonces me gusta poner contame esta ¿cómo lo estás viendo? porque era como que se había el título creo que era como que estaba más sólido pero el partido se resquebrajó una cosa así líder empoderado partido quebrado ¿no? esta decisión de Aracelarreta que lleva a un futuro incierto no solamente al partido sino también a todos porque es como muy obvio que por la ineficiencia y ineptitud del gobierno actual la oposición va a liberar en el futuro pero entonces empiezan estas rencillas de poder que van más allá de lo que la gente necesita y lo que la gente necesita mirar de un líder entonces aparece esta cosa mezquina esta cosa de cómo me hago del poder de una forma que puede traer como consecuencias de resquebrajar ¿no? claro y lo emparentaste rápidamente o lo pusiste en a la par de lo que pasa dentro de las empresas sí a ver si vos vas sos una persona que está por el campo agarra un palo ve un panal de avispas y le pegás y sacudís a la vasavispa ¿qué te va a pasar? y algo te va a pasar ¿viste? a vos o a alguien que esté cerca y yo creo que la reta lo que hizo fue ese efecto ¿no? el palazo el panal que para mí tiene algunos efectos interesantes primero que va a radicalizar más la interna y va a posicionar mucho más a los distintos actores de un lado o de otro de la muralla entonces otro de los efectos es que quien gane la interna va a tener que rescatar a la gente que quedó del otro lado que va a estar herida y hasta humillada entonces ahí tenés otro problema y algún par de temas más es ¿cuánto le estás abriendo la puerta a otros extremos? a Humilley por ejemplo ¿no? que está mirando esto como espectador y se está regamiendo seguramente eso es un poco eso es un poco lo que está diciendo hoy hablamos hoy con Palladini sobre esto es un poco lo que está diciendo Macri como que le costó como su bastión etcétera que lo pueden llegar a perder en manos de los radicales eso es un poco lo que él está objetando que fue digamos desde el pacto de Olivos cuando cuando Alfonsín logra le da la reelección a Menem pero logra que la ciudad de Buenos Aires sea autónoma y gana de la Rúa un poco como que después lo pierden los radicales ahora como es el bastión es el lugar y aparte es casi el lugar más rico de la Argentina sí a ver de la Rúa lo perdió por abrirle la puerta Ibarra ¿no? Ibarra exacto muy bueno lo escribió Martín Rodríguez Ebra el otro día en La Nación mirá Ibarra y agarró y se hizo kirchnerista también o sea que claro después se les vendió esto le puede pasar a la reta a ver hay un tema más que me parece que es interesante ¿por qué un líder hace esto? ¿por qué como dice el refrán Borra con la mano con el codo lo que escribió con la mano ¿no? una cosa fue el estilo ¿por qué no consultó a sus socios políticos? y acá viene un tema de sucesión me parece ¿viste la serie Succession esta que está rompiendo todo que es terrible que es una familia que parece glamorosa y por dentro es la miseria absoluta? ah no la vi pero a ver la voy a ver me voy a poner las pilas ¿qué está? ¿Netflix? está creo que está Netflix la voy a ver repetime el nombre Succession la serie es una familia hipermillonaria dicen que es básicamente la historia de la familia de Murdo o se inspiró en ellos pero tienen al fundador de la gran compañía de medios tienen al hijo mayor que es un vago que no quiere trabajar tienen al hijo que quiere sucederlo pero no tiene todas las competencias la hija súper inteligente que no quería involucrar se se termina involucrando y después no deja hasta el tarado ¿viste? también siempre hay es típico ahí es típico entonces el pro más o menos tiene lo mismo al hijo al hijo pródigo ¿no? al que quiere suceder al fundador pero que hay que ver si tiene las competencias si le quiere hacer el lugar y entonces al fundador ¿cómo lo sacás? ¿lo accedes o lo borrás de un plumazo? es lo que quiere hacer o lo que intentó hacer creo Horacio Rodríguez Larreta a ver es una forma de obtener poder el problema está en que si vos el poder lo querés por el poder mismo y con la ansiedad que te da querer poder pero poder ¿para qué? ¿para qué querés el poder? entonces ahí ahí tenemos un problema me parece porque estás mirando espejitos de colores cuando en realidad termino la nota de esta forma el espejo verdadero está todo resquebrajado y vas a ser pelota todo claro qué interesante uno de los temas que recién acabas de tocar es justamente lo que le dice Macri se trascendió que le dijo Macri a Larreta es que no había creado no había preparado un sucesor para la porque una de las cuestiones que también tienen ahí es que Larreta no lo quiere a Macri a Jorge como sucesor ¿entendés? ¿estás ahí? perdón estamos hablando con Andrés Hatum yo supongo que está ahí ¿estás ahí Andrés? bueno se nos cortó me parece que se cortó Andrés vamos a ver si lo podemos recuperar hacemos una pausa hacemos comerciales y volvemos con Andrés Hatum si lo podemos tener ecomedios.com am1220 estamos con vos estamos en vos descarga gratis de tu celular la aplicación ecomedios podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación ecomedios podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conéctate con nosotros línea directa 4 325 1220 mejoramos la vida de los argentinos DESA energía que transforma 28 34 58 73 no importa si tenés 18 o 70 años vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país con educación hay futuro conoce más en buenosaires.gov.ar barra terminá la secundaria Buenos Aires Ciudad sábanas acolchados frazadas Casablanca con la calidad que nos caracteriza Casablanca es parte de tu vida seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar en Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad 2000 cámaras más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas porque cuando de seguridad se trata no tenemos excusa trabajamos para mejorar ayer hoy y siempre vivamos Vicente López OSDEPIM la obra social con más de 50 años de trayectoria más de 400.000 afiliados en todo el país y centros médicos propios que cuentan con la más alta tecnología presenta Doctor OSDEPIM un servicio de telemedicina donde podrás consultar a un médico los 365 días del año de 9 a 19 horas de forma segura y sin salir de casa lo tengo Andrés ahí se nos cortó un poquitito lo que te decía estás ahí Andrés ¿no? estoy acá estoy acá no lo que te decía es que le recriminó Macri entre otras cosas que trascendieron que no hubiera preparado a un sucesor en la capital federal la reta y bueno y después que la reta se opone también a que aparentemente se opone por todo lo que estamos viendo a Jorge Macri a ver ¿qué hace un líder? prepara sucesor entonces claro por eso te lo dije porque lo comentaste recién claro ahora había gente tiene gente a ver si hay algo que tiene la reta bueno es que gestiona bien y se sabe rodear es raro que no haya preparado a alguien y que ahora esté todo como corriendo ¿entendés? entonces el sucesor tiene que venir por una ventana eso es algo que para mí es incomprensible y es una mala jugada de la reta o mejor dicho fue tonto no haberlo hecho ¿no? claro te hago una pregunta de lo tuyo ¿cómo estás viendo una Argentina muy complicada las empresas también complicadas y digamos ¿qué es lo que cambió a partir de pandemia en adelante? lo hablamos un poco en el verano pero digamos ¿qué estás viendo en este 2023? ¿qué escribiste sobre qué está cuáles son los temas que te están llevando como profesor y digamos y como observador de las cuestiones empresariales? mira hoy los empresarios están como muy expectantes a ver qué va a pasar esto te imaginas que todo esto es un circo un partido de tenis ¿no? la pelota no sabes para dónde va a quedar dónde va a terminar picando y personalmente y hay mucha gente que está viendo que el año 2024 va a ser ciencia ficción en Argentina hoy somos Narnia después de una tormenta año que viene ciencia ficción para ver si se estabiliza algo hay que ver quién viene y qué puede llegar a hacer y qué te van a dejar hacer cuando un Aníbal Fernández que es digamos un ministro te está diciendo de que si gana la derecha esto va a ser un grado de sangre es muy feo lo que está pasando digamos lo que están diciendo ¿no? es como para algún miedo la verdad que es impredecible y eso eso que es impredecible hace que quién va a querer invertir algo es muy complicado que además los números de este año de las compañías son muy complicados ¿viste? entonces de ahí a la inversión el paso es absolutamente abismal y después los temas que se están viendo en las compañías hoy digamos en la más micro es cómo la inteligencia artificial está afectando la vida diaria del trabajo de la gente ¿no? y cómo puede empujar digamos los productos o el servicio digamos lo que las compañías terminan haciendo entonces eso va a ser una gran revolución que va más rápido de lo que uno puede llegar a adaptar a la misma organización justo hablábamos hace un rato del nuevo libro que sacó Damián Dipache que está primero con Javier Milay tienen como en la lista de los primeros cinco lugares están los libros de ellos y hablaba sobre inteligencia artificial ¿no? y la importancia de lo que de lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial bueno acaba de Microsoft una empresa de inteligencia artificial muy importante no no y además está la comparación de internet digamos en donde uno todavía tiene cierta capacidad de poder dominar la situación acá ya te domina y va muy rápido por lo cual viste que hace poco algunos salieron a decir que paren la investigación de la inteligencia artificial las implementaciones por seis meses porque porque hay como una expectativa que roza el miedo ya de lo que puede llegar a pasar pero bueno nada nada que nos asustemos en Argentina que todos los días es una totalmente bueno creo que se cortó nuevamente ahí vamos ahora ya a terminar después lo llamaré personalmente a Andrés para saludarlo y agradecerle ahora vamos a tratar de comunicarnos con Susana Balbo pero le pregunto a Gonza si está en línea cómo vino el tema del deporte esta semana que debutó el nuevo técnico de Boca Juniors y perdió en la cancha de San Lorenzo Gonza estás por ahí mientras llega Susana me escucha Macu perfecto si si fue una semana muy ajetreada y muy dura para los equipos grandes más que nada para Boca porque también Independiente vive una crisis ya bastante prolongada lo de Damián perdón como se llama Fabián si Fabián si Fabián tremenda la situación que vive Independiente que cada vez se agudiza más y con el pasar de los partidos lo que pasa es que nadie podía presentir que te iba el presidente que sabía la situación de Independiente Doman que iba a renunciar es como que ahora el nuevo presidente el argentino renuncia a los seis meses ya sabemos que es un quilombo todo si si él pensaba que el panorama era distinto y pensaba que por ahí iba a conseguir inversiones que no consiguió bueno ahí dijo que Grindetti era el que se encargaba de eso y que no los activos no llegaban el dinero no llegaba y pasa que Grindetti está con la mirada también puesta en la expresa candidata a gobernador y esa intendente discúlpame pero la tengo a Susana Gonzá en un ratito volvemos bueno está en línea la primera enóloga argentina Susana Balbo hola Susana ¿cómo andas? soy Macu hola Macu ¿cómo andas? todo bien todo bien ahí casi nos poníamos a hablar de deporte y de política y que no te quería meter ahí en el medio ya estuviste y te fuiste sí por favor bueno pero pará yo aprovecho y te pregunto porque otras veces que hemos hablado no sé si te he consultado no volverías a la política ¿qué experiencia sacaste de ahí? no no volvería ni loca a la política la experiencia que saqué de una golondrina no hace verano y por otro lado hay que renunciar a demasiados principios y valores para poder alinearte y consensuar con la gente ¿no? porque cuando se habla del famoso consenso la mayoría de las veces es resignar tus valores y tus principios en pro de que no haya mayores dificultades pero está clarísimo que lo último que piensan los políticos es en la ciudadanía piensan en ellos piensan fundamentalmente en la corporación que los comprende que los comprende y fundamentalmente lo más doloroso de todo es que quien gobierne y el que está en oposición en general lo único que hacen es obstruir el trabajo del que está gobernando entonces nunca jamás vamos a adelantar avanzar porque el opositor está focalizado en el otro fracaso claro y es tremendo pero es la realidad por lo menos lo que pasó durante el periodo donde yo estaba como diputada durante el gobierno de Mauricio Macri los paros los paros que hacían la cantidad que había con los chicos la cantidad de días que previeron de clase y no había forma o sea era muy racional el manejo de los reclamos porque en realidad eran reclamos que se me daban yo creo yo creo que también también le dio a los movimientos sociales mucho más que lo que le dio los gobiernos creo y Cristina sin embargo así todo hacían piquetes paralizaban molestaban agredían entonces yo creo que una sociedad los valores que se transmiten desde la dirigencia desde la cabeza del país no son los correctos la sociedad se siente con la misma impunidad para hacer cualquier cosa y no respetar las leyes entonces es muy duro es muy duro estar en ese ambiente porque yo estoy muy acostumbrada a respetar las leyes estoy acostumbrada a pagar mis impuestos estoy acostumbrada a cumplir con lo que corresponde a un buen ciudadano porque quiero que mi país progrese quiero que mis nietos tengan un país lleno de oportunidades como puede ser la Argentina bien dirigida y nada sentís una enorme frustración porque te das cuenta que al menos desde la legislatura es muy difícil probablemente en una función ejecutiva tenés un poco más de posibilidad de hacer un pequeño cambio en el área que te toque claro totalmente y cómo hiciste para porque vos tenés una empresa de magnitud así que cómo hacías para congeniar seguir siendo la líder de tu empresa y esa diputada ¿no? bueno trabajaba sábado y domingo también o sea yo trabajaba en la empresa viernes sábado y domingo y me iba los lunes a Buenos Aires y me volvía los jueves a la noche o los viernes a primera hora en el primer vuelo pero este no pero aparte me agredieron mucho agredieron mucho a mi empresa la gente hace mucho daño especialmente los opositores sistema nunca nos hemos adherido a los aumentos que les da el sindicato porque sabemos que son insuficientes entonces nosotros siempre hemos tratado de mantenerles el poder adquisitivo dándole siempre el aumento por inflación y al principio del año todo junto cuando la inflación era menor ahora se lo estamos dando dinestralmente el ajuste por inflación independientemente de lo que una paritaria es el marco porque la paritaria claro ¿cuántos empleados tienen ustedes ahí en tu empresa Susana? 123 empleados claro y el año pasado he fundado tres empresas más o sea he generado 70 puestos más de trabajo o sea a ver para conocer un poco la magnitud ¿cuánta tierra tienen ustedes? ¿cómo manejas el tema de la bodega? ¿cómo es toda esa estructura? no la bodega tiene dos viñedos y la bodega tiene entre el restaurante y bodega 123 empleados pero después han fundado el hotel que son ah sí lo vi lo vi porque te sigo en Instagram sigo a tu hija también divino ese hotel sí ¿dónde está instalado ese hotel? en Chacras de Coria en Chacras de Coria y ahí hemos generado 28 empleos también todos en blanco en blanco después hemos fundado una empresa de turismo aéreo también que hay todos también una cantidad ¿cómo se llama la empresa de turismo aéreo? se llama Vision Air VIP este y es un avión anfibio para hacer safari aéreo por la Argentina es el único que hay en Sudamérica este así que estamos trabajando qué bueno felicitaciones gracias es que está yo creo que tiene el mundo del vino y del placer también tiene mucho que ver con el mundo del turismo la gastronomía etcétera el turismo el turismo tiene un potencial en la Argentina y en Mendoza en particular enorme como fuente de ingreso muy potente porque el turismo del vino es un turismo que gasta dinero hay nosotros a veces decimos el turismo gasolero es el turismo de mediano de ingreso y el turismo de lujo hay espacio para todo el turismo gasolero va se visita de bodega usando el bus multivíncola y no deja de gastar viendo restaurantes en la ciudad etcétera y usa hoteles tres estrellas pero hay un turismo que son solamente hoteles de cinco estrellas que vienen en sus aviones privados que reservan mesas especiales que gastan mucho en vino compran de los mejores vinos y gastan mucho en vino y eso le deja mucho a la provincia muchísimo porque es un consumo de alto poder adquisitivo que da una muy buena ganancia y genera mucho trabajo porque alrededor de lo que nosotros hacemos en el hotel hemos diseñado nuestros propios perfumes entonces hay un grupo de perfumistas que trabajan y damos trabajo también para que lo tengamos lo mismo con los productos que se usan derrama derrama mucho en la actividad entonces se generan puestos de trabajo se genera movimiento en la economía así que yo me di cuenta que soy más útil en mi país de esa manera tratando de pelear contra los molinos de viento en el Congreso totalmente totalmente hablemos un poquito de tu especialidad del vino sos la primera enóloga argentina de esos vinos tan tan ricos que tienen ustedes que han sacado bueno ahí lo tenés está Edi del Pópolo es uno de tus directores ¿no? ahí en en Susana Valvo el gerente general y aparte tiene su propio proyecto también sí sí con con este Perse no Perle Perle Perse 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 con David sí no tengo un equipo fantástico la verdad que tengo un equipo de gente maravillosa están mis hijos también trabajando y bueno estamos siempre innovando haciendo cosas nuevas porque pensamos que es una forma de respetar al consumidor siempre ofrecerle cosas dentro de las tendencias viste que hay tendencias hacia vinos con menos alcohol entonces hacemos vinos de bajo alcohol hacemos jugo de uva torrontel y de uva cavernet liviano por supuesto no con todo el contenido de azúcar para aquel que quiere ser el conductor responsable de una comida entonces no se siente que no está tomando algo relacionado a la uva no está tomando una bebida gaseosa sino que está tomando un jugo de uva hacemos mucho más vinos blancos que otras bodegas y frasados y bueno en todos los años siempre hay alguna novedad en tantela que interesante esto que acabas de decir de ese jugo para el conductor responsable es muy interesante ese concepto de marketing se llama embero se llama embero y es muy rico muy muy rico tiene cero graduación alcohólica entonces cero cero es jugo mira es jugo natural de la uva y está diluido con agua mineral este y está puesto de una manera tal en que el contenido de azúcar no sea excesivamente alto pero tampoco que no pierda los aromas de la uva plena y por otro lado está estabilizado con ultra filtración y no tiene conservantes ningún tipo de conservantes mira que interesante que interesante susana te quiero preguntar sobre tus vinos y en particular te quiero preguntar sobre el caverné frank ya sabemos el malbec lo que significa para la argentina pero que que tipo de presente y de futuro le ves a esa cepa mira el caverné frank hoy tiene un presente que todavía no puede aparecer con la intensidad que quisiéramos porque tenemos pocas hectáreas claro se han ido plantando más hectáreas yo creo que en unos 4 o 5 años va a haber un poco más de disponibilidad pero tiene un enorme futuro es una variedad muy buena para corte tanto con el caverné sauvignon aportándole una elegancia al caverné sauvignon y por otro lado es un vino fantástico para beberlo solo es una variedad muy versátil ¿qué le da al caverné sauvignon? porque hiciste bien en justo en decir eso el otro día agarré un vino acá en casa y fuimos a tomar a la casa de mis hijos y de casualidad me di cuenta que era un caverné sauvignon caverné franc y era realmente muy exquisito muy rico ¿qué combinación es ese? ¿se le llama blend también con dos de dos? sí, sí es un blend también mira el caverné sauvignon tiene una estructura potente tiene lo que nosotros llamamos hueso mucho hueso y tanino bastante más presente y tiene aromas así perfil aromático distinto del caverné franc totalmente distinto y en color es un color que tira un poco más al ladrillo cuando envejece y el caverné franc tiene más fruta una fruta más roja y tiene tanino de grano más ciego entonces le da una elegancia y una mitad de boca muy interesante complementados ambos cavernés son un corte muy interesante a mí me gusta cabernet con cabernet y me gusta el cabernet de franc con el malbec son dos cortes que me gustan mucho de hecho el expresivo nuestro es malbec cabernet franc mirá vos malbec cabernet franc que rico que rico estaba tratando de acordarme de que bodega era pero no no lo estoy recordando en este momento uno de los vinos más importantes que tenés es el nosotros es el vino más exclusivo que tenés en la bodega Susana y hasta ahora sí en unos meses sale un vino por encima de nosotros estamos trabajando en el nombre me dice que está trabajando ya tiene toda la etiqueta tiene todo pero me mata si digo el nombre no no lo digas pero uno más exclusivo que nosotros todavía impresionante y que sepa de malbec es un malbec y también hemos trabajado un blanco que llamamos blanco de guantallarín que también es un vino de muy alto nivel cuando hablas de vino de alto nivel que cosas para los que no conocemos que hay que tener en cuenta que es lo que ustedes mira primero es de una producción muy limitada segundo el dinero se deja una una poceta pequeña para poder poner una concentración adecuada en lo que estamos buscando y está especialmente cultivado hay detalles que se siguen en el cultivo para poder obtener la máxima calidad que podamos tener entonces se va buscando un terroir muy especial para eso hicimos todo un estudio de suelos muy importante en los líneos nuestros y hemos buscado perfiles de suelo en donde por ejemplo uno tenemos un granito rosado calcario rosado que da un perfil en la boca muy especial y es un pequeño afloramiento terciario que hay en la finca y no está en otra parte está en ese pequeño lote entonces ahí por ejemplo nosotros hemos puesto un pavernefrado después hemos puesto un blanco en un suelo arenoso calcario que es un torronté pero que da una característica que no lo probaba y lo que menos ustedes saben es que es torronté y es realmente fantástico así que esto ya es una combinación cuando hablamos de alto nivel estamos hablando de una combinación donde hay una especial elección de la parcela del terroir o sea dentro de la finca se dice una parcela dentro de la parcela se dice una composición de suelo especial particular y ahí se va cosechando parte y se lo trabaja bueno depende del banco por ejemplo lo fermentamos en las ánforas el pinto se fermenta en fudres o también se fermenta en huevos de cemento y después se vacían a fudres o en unas peras de roble que trabajan bajo presión tienen cosas muy particulares y hay mucha inversión en la tecnología que posteriormente se usa para la elaboración claro ustedes ya lo venían haciendo con nosotros me pregunto si el paso por roble ahora si va perdiendo como interés en los últimos años o importancia mira no es que ha perdido importancia lo que los genólogos hemos aprendido es a manejar los tostados pero el roble es un componente muy importante dentro de la predicción o probabilidad de envejamiento envejecimiento estaría en la botella entonces es indispensable es importante te da más longevidad al vino te da mucha más estabilidad lo que hemos aprendido es a usar unos tostados muy suaves muy neutros cuando te das cuenta que el vino tiene roble lo puedes probarlo es un vino sin madera pero ahí lo que está aportando es lo que nosotros estamos buscando que son unos daninos de una cadena distinta de largo en la que tiene el vino para que se colindice con los antocianos que es el color o en el caso de los blancos es la contribución de los polisacáridos que hay dentro de la célula de la lina que le contribuyen la boca en el peso en boca en una complejidad y vos no te das nada de cuenta que eso tiene que ver que interesante estamos hablando con Susana Valvo ya en los últimos minutos Susana te pregunto estás viajando mucho seguramente que están que como recibe el mundo el mundo que sabe de los vinos Francia etcétera Europa Estados Unidos también de los vinos argentinos que estás viendo en esa evolución mira el vino argentino está muy respetado por su relación calidad y precio porque tenemos precios mucho más bajo que a igual calidad a la región de Francia o de Italia o de España pero hoy los mercados están muy enrarecidos por las dificultades que tenemos por la pérdida de competitividad estos dólares nosotros recibimos enrolar mal por ejemplo en la risa porque es a partir de lo que vos veas el 8 de abril nosotros no podemos no es como la soja que la tenemos la sacamos y la vendemos nosotros dependemos de los pedidos que te hacen los importadores y los importadores trabajan con stock trabajan con una rotación determinada entonces eso ha generado un ambiente enrarecido en el sentido que Argentina no tiene toda la presencia que puede tener en los mercados de exportación porque no llegamos con nuestros precios tendríamos que hacer aumentos de precios muy altos y si hay algo que la exportación no soporte no tolera son los aumentos de precios lo único que hemos acostumbrado a los aumentos de precios son los argentinos que vivimos en la inflación de los 70 años pero en otros países cuando modificamos un precio del 2% y la gente se está quejando lo notan y te dejan de comprar y se enojan y tener un problema ¿viste? Claro hoy las bodegas estamos para mí este año es el año más difícil de los 43 años que llevo trabajando en la industria Mirá vos claro acá nosotros estamos acostumbrados lamentablemente y en otros países le modificas el precio y te dejan de comprar Claro porque ellos no tienen modificaciones de salario de inflación paytaria entonces ellos tienen el mismo salario por 15 años 20 años y lo único que cambia en su salario a veces es porque han conseguido una promoción o han cambiado de puesto o han cambiado de compañía o han cambiado de actividad pero la estabilidad los salarios es muy muy grande muy estable entonces para ellos ellos por ejemplo ahora el impacto que están teniendo por el tema de la energía por la guerra de Ucrania esto está retrayendo mucho el consumo está retrayendo el consumo y lo primero que dejan de consumir son las cosas digamos que son prescindibles y el vino es una de ellas claro claro Susana te agradezco la atención estoy haciendo vivos en cualquier momento quisiera hacer un vivo tomando un vinito con vos y que puedan disfrutar la gente que te conoce si me lo permitís ya te voy a escribir personalmente y te quería también saludar por tu cumpleaños que fue el otro día a partir de cumpleaños que te saludé dije bueno tengo que hablar con Susana primero voy a entrevistarla en la radio así que te agradezco fue donde festejo fue Pascua y cumpleaños claro bueno mi papá cumple también esos días el 8 ¿qué día es tu cumpleaños? 9 el 9 claro correcto si el domingo papá fue el 8 muchas gracias gracias por llamarme hasta pronto y bueno y mucha expectativa con tu nuevo vino decíle a tu hija que suelta información bueno ella la que va bueno muchísimas gracias adiós 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 Susana Valvo una enóloga fundamental en la Argentina nosotros nos estamos yendo fundamental y primera la primera enóloga de la Argentina es Susana Valvo con sus grandes vinos el que tiene nosotros se llama nosotros es tremendo y ahora está sacando uno mejor o de más alta calidad incluso cuando lo que tenés que hacer te saca energía por lo que querés hacer empezá con Vago Más Energía un nuevo suplemento vitamínico con ginseng guarana y cafeína que te ayuda a adaptarte a las exigencias físicas de todo el día Vago Más más rendimiento físico Vago Más más voz nos vamos hasta la próxima semana gracias Gonza Benítez Cruz en la producción gracias a Javier Martínez en la operación técnica gracias a la radio y gracias a todos ustedes soy Guillermo Mazuca que pasen un lindo día una linda tarde después de este mediodía acá en la Argentina este sábado pásenla muy bien nos encontramos el próximo sábado a las 13 horas aquí en Ecomedios chau chau desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios si pensás en medicina privada pensá en MGN Salud MGN Salud es más servicios amplia cartilla médica más beneficios planes médicos sin límite de edad y los mejores profesionales comunícate por Whatsapp al 114046 2727 y aprovecha tus aportes envíanos un Whatsapp las 24 horas al 114046 2727 y un ejecutivo te asesorará MGN Salud siempre cerca Superintendencia de Servicios de Salud www.ssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEM número 117924